Hola chicos, soy Jacob HP Hoy es la rifa de dinero gratis Dinero gratis a las 8 o 9 de mazarran En mi nueva pagina, Jacob HP nos dice esto un poco Número 2 Aquí tengo todos los apuntados que ya he estado apuntando Esto los voy a cortar más tarde Enfrente de ustedes para que vean que todos los voy a meter Si tu compartes cualquier transmisión que yo haga más de ratito Alguna foto Te ganas para que te apunte a la rifa de dinero gratis Hoy es la gran rifa, hoy es la gran rifa Porque tu lo pediste, rifa de dinero gratis Hoy es gratis, solamente comparte Comparte lo único que te pido Comparte todos los videos que yo ponga Comparte cualquier foto Di compartido Jacob y te apunto Si a lo mejor duro una semana en rifar dinero Mejor para ti porque así más posibilidades de que tu compartas Se dio chance de que compartas Y así puedas ganar el famoso dinero y apuntarte más veces Recuerda que esto aplica para toda la república mexicana y el mundo Hay mucha gente, oye yo soy de Brasil, Guatemala, Honduras Claro que también aplica Comparte en cualquier grupo de allá Y también te mando tu dinero en caso de que ganes Esto es comprobando con hechos No palabras falsas Todo lo que yo monetizo lo regalo Porque gracias a ti uno va creciendo como cualquier influencia Así voy a hacer toda mi vida Entre más monetice más voy a regalar ¿Te imaginas que de repente regale un millón de pesos? Ya, soy un gay ¿Qué estás regalando un millón de pesos? Pero ayúdame a tener mucha gente, muchos suscriptores El dinero no es para mí, es para ti Recuerda que mi felicidad tiene nombre, apellido Son todos ustedes Público en general Suscriptor Seguidor Público Todos ustedes Es mi felicidad Yo por ti Hasta el final Público de toda la república mexicana Ciudadanos del mundo Estoy para servirles Aquí estoy como un humilde influencer Que quiere solamente ayudar No les pido ninguna otra cosa más que comparte Comenta Dale like Dile a tus familiares Amigos De toda parte de la república mexicana En el mundo que suscriban a mi canal JacobHP Youtuber En todas mis páginas me encuentro como JacobHP Página de Facebook Son JacobHP Noticias de todo un poco Tengo número uno Y número dos La que no tiene número Es la original Voy a transmitir el en vivo De dinero En el JacobHP Noticias de todo un poco Número dos Para que estén al tiro Estén al pendiente Dale like Para que participes en la rifa de dinero gratis Bueno chicos Voy a comer Aprovecho todo lo que estén comiendo Este es un video en HD 4K Alta definición Para sus pantallas Voy a tomar Pepsi Para que vean que Jacob ya dejó la coca Y ahora la cambié Para la famosa Pepsi Ya saben Los espero a las 8 Más tardar a las 9 En mi nueva página JacobHP Noticias de todo un poco Número dos Un huevitos Así con yemita Estrelladito Así que como me gustan Aprovechito a todos Pases un excelente miércoles Y suerte para todos Solamente compartan Todo lo que yo haga Adiós Alguna novia por ahí Que quiera JacobHP O alguien que quiera Que le haga a su suelga Le doy sus atenciones Como que Tres atenciones Le pongo tu vitro piso Remodelo Tu casa Lo que tú quieras Porque a las suelgas Hay que tratarla de lo mejor Porque te imaginas Solamente estar con la hija Y con la suelga ¿Qué onda? Que hay las atenciones A la suelga chicos Traten bien a la suelga Regala de lo que tú quieras Y ella tiene material Hale su casa Totalmente gratis Sin cobrarle nada Quieren a la suelga Porque gracias a la suelga Tienes tu esposa Gracias a la suelga Tienes tu novia Hay muchos que piensan en la novia Pero la pobre suelga no piensa Dejen las atenciones a la suelga Eso es lo que les digo Y así se ganan la confianza De toda la familia Saludos y bendiciones Ánimo y suerte Lo que yo hago Aplica para toda la república mexicana Y el mundo Chequen bien Y no les miento Te puedes ganar dinero A tu tarjeta Desde 500 pesos Otros 500 Te puedes ganar Te puedes ganar 200 200 O te puedes ganar otros 500 Yo te lo deposito A tu cuenta bancaria Si tienes una tarjeta Chinchero Una tarjeta así De ese tipo O cualquier tipo de tarjeta bancaria Yo te deposito tu dinero En caso de ganar Lo único que te pido Es que compartas No se hable más Y cerramos Este video con brocha de oro Comparte lo más que te pueda Y vean que JCOHP Si cumple con hechos No con palabras Como mucho Yo te prometo esto Yo sin nada Puro fraude eso No te confía Tú confía en JCOHP JCOHP tu mejor opción Solamente viralízame En todas partes De la república Y el mundo En otro parlante también Para que los marcianitos Van a decir Jacob 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 La primera dama Va a ser una marciana De Júpiter Del Marte O por allá Me despido JacobHP Tu mejor solución Por un mejor futuro Por un mejor México Por un mejor mundo JacobHP Adiós Mua 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 Mua